¿Vale? Y los benzenos y las cosas. Vamos a ver, te dice. Dice, considera la función derivable. Si X es menor que 0 y este chorizo. Si X es mayor o menor que 0. Que se calcula A y B. Para que sea derivable, porque dice que es derivable. Entonces, para que una función sea derivable, ¿qué tiene que pasar antes? Que sea continuo. Primero tiene que ser continuo. Para que una función sea continua, pongo la teoría. Tiene que existir el límite cuando X tiende a X sub 0 de F de X. Que exista ese límite implica que existan otros dos límites. Que exista el límite por la izquierda. Y que exista el límite por la derecha. Y eso implica que sea un número. ¿Vale? ¿Vale? Y además que exista F de X sub 0. Y además que los tres sean iguales. Hay gente que pone que esto es igual que esto. Pero nosotros, en la práctica, lo que usamos es hacer el límite por la izquierda. Hacer la función en el punto y hacer el límite por la derecha. Y que los tres sean iguales. Esto es la continuidad. Pero es que además, hay que comprobar que sea derivable. Para que sea derivable en un punto, tiene que pasar exactamente lo mismo. Pero para la derivada. ¿Vale? O sea que, el límite, voy a resumir porque me voy a mentir aquí tres años. Límite cuando X tendrá que ser por la izquierda de la derivada. Sea igual a la derivada en el punto. Y sea igual límite cuando X tendrá que ser por la derecha. De F de X. ¿Ok? Esto es la teoría, ¿vale? Bueno, aquí falta esto para la derivada. Pero al fin y al cabo, me falta aquí. Es lo mismo. Entonces, es más largo de explicarlo que de hacerlo. Cuando me digáis, borro. Uy, este es gracioso. Este tiene una cosa que no... Este, este. Ahora lo mueve. Que listo eres. Borro. Esto lo voy a borrar. Entonces, primero la continuidad. Tengo que hacer límite cuando X tiende en el punto donde tiene problema. Que es el cero. Por la izquierda. De F de X. Entonces, si sustituyo el cero, me queda. Uhhh. Uhhh. Me da cero partido cero. Mal rollo. Cuando me da cero partido cero, ¿qué hago? Tú no has dado el hospital. Vale. Pues, el hospital. Era un hombre muy listo. Que decía que el límite. Cuando X tiende en el X sub cero. De F de X. Partido de X. ¡Ajj! ¡Ajj! Es igual al límite. Cuando X tiende en el X sub cero. De F prima de X. Partido de prima de X. Es decir, que tú pases. La. Pases un límite. Que te da una indeterminación. Por ejemplo, este que da cero partido cero. Puedes hacer límite derivando el numerador, derivando el denominador y te sale bien. Entonces, este límite más bonito sería. Derivo lo de arriba. Lo de arriba sería. Elevado a X menos. Elevado a menos X por menos uno. Porque hay que derivar menos de aquí. Sería más. Y abajo es dos. ¿Vale? Derivado de dos X es dos. Y ahora sustituyo el cero y me queda. Elevado a cero. Más elevado a menos cero. Partido. Que da uno. ¿Ok? Entonces ya tengo el límite por la izquierda. Esto es nuevo, Cristina. Ya. Te metí algo nuevo. Poquito a poco. Y el límite por la derecha sería sustituir el cero aquí. Que da por cero más B. ¿Vale? Entonces, como por la izquierda y por la derecha tiene que dar lo mismo. B tiene que valer uno. Oca. Oca o no. Oca. Y ahora. Tengo que ver la derivabilidad. Pero para ver la derivabilidad. Tengo que hacer la derivada. Y esta tiene la derivada del lado de arriba un poquito. Un poquito complicada. Pero bueno. Lo voy a hacer. Ahora lo voy a borrar. La derivada del lado de abajo es fácil. Porque es así. Pero la de arriba es... La voy a hacer y luego la escribo. La derivada de esto es... La derivada del lado de arriba. Que es elevado a x más elevado a menos x. Por lo de abajo sin derivar. Menos lo de arriba sin derivar. Por la derivada del lado de abajo. Partido de lo de abajo al cuadrado. Si lo queréis poner bonito podéis poner esto. Saca factor común. El chorizo este. Ay no. Que no queda lo mismo. Oh. Entonces se va a convertir en algo un poco infernal. Sí. Porque va a quedar... 2x por elevado a x. Más 2x por elevado a menos x. Menos 2 por elevado a menos x. Abajo queda 4x cuadrado. Y yo en mi ansia de simplificar. Puedo simplificar un 2. ¿Vale? Y ahí poco puedo hacer. Ya se va a quedar así. Pero vamos. Entonces la dificultad de este ejercicio está en la derivada. Nada más. Cuando me digáis borro esto. ¿Qué está diciendo? ¿Me he equivocado o qué? ¿El qué? Mira los ejemplos. Cuando es una persona pones la A. Por ejemplo, Florentino Pérez. Ayer compré un coche. No lleva A. Ayer compré al árbitro. Se lleva A. Porque es una persona. Y los dos son complementos directos. ¿Vale? Ya, ¿no? Se lo he explicado por lo menos 7 veces. Curra. Es decir, ya sea un poquito de cabeza. Entonces hay que hacer límite por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda sería sustituir el 0 aquí. Pero ya me ha fastidiado porque abajo me queda 0. A ver lo que me queda arriba. También 0. ¿Qué hago? Lópita. Cristina, tranquila, ¿eh? Venga, hago lópita. Tengo que derivarlo de arriba. Derivada de esto. Derivada de X por E elevado a X sin derivar. Más X sin derivar por la derivada elevada a X que es elevado a X. Más. La derivada del primero que es 1. Por esto sin derivar. Menos X por elevado a menos X porque he derivado a menos X que es menos 1. Menos elevado a X más elevado a... ¡Uy, qué bien! No, no está tan bien. ¡Ay, qué bien! ¡Qué alegría, qué alegría! Esto con esto fuera. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Miren esto. Menos me falta aquí con esto. Menos. Menos más. Y abajo la derivada es 4X. Pero me fastidia. Ah, no, no me fastidia porque si simplifico la X... Me queda... E elevado a X más elevado a menos X partido 4. Y me queda 2 cuartos. Porque me queda 1 más 1 partido 4. 2 cuartos. Que es un medio. ¿Vale? ¿Cuánto da? La pelo. ¡No! ¡Yori,ori,ori,ori,ori! Ah, pues yo digo que el tío se ha equivocado, ¿eh? Yo digo que el tío se ha equivocado y queda eso. Ahí que es un medio. Es que no lo quiero mirar. No, no. No, no. Pero eso no es culpa nadie. Es que el tío se ha equivocado. Pero ya borra la derivada y todo. Bueno, yo voy a suponer que lo he hecho bien. No, por la cara, ¿no? Pero me voy a poner hasta media hora aquí a ver. De F de X, por la derecha sería A. O sea, valdría un medio. Pero vamos, que de libro y ejercicio que está.